Oigan, a ver, cuéntenos cómo fue lo de la boda. No, yo no me acuerdo. De su boda. Que lo que te conozco de tu papá es el que es... ¡Ya te lo contó! Ya te lo conté. No, me lo contó a mí, pero no le contó a mi amor. Sí, ya se lo contó. No. Ah, oye, salimos los dos. Sí, a ver, cuéntame de la boda. ¿Y cómo le haces para que salga eso? ¿Cuál? Estamos divididos por una línea blanca y una... Mira, ¿ya viste? Pues es que es la pared. ¿Cómo fue lo del día de la boda? Cuéntenos el día de la boda. Yo no me acuerdo. No sé cómo sería cuando... Cómo salió de su casa ella, pero... Pues yo tampoco sé cómo saliste. ¿Cómo saliste de tu casa? ¿Dónde te arreglaste? En mi casa. ¿Fue una arregladora? Pues una que ni sabía y casi me arreglé yo sola. Sí. Sí, yo por si no me lo... No, así me arreglé. Nada más me solté el cabello y con tubos y ya. ¿Y ella qué te hizo? Pues nada, yo creo que nada. Ni me acuerdo. A lo mejor manicure, algo así. Oye, ¿un día antes me cortaron el pelo? No, 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 no me maquillé. O sea, normal, como siempre iba. Muy sencillo. Pues sí, pues es que es la boda. No le tienes que cargar de tanto. ¿Y tú? Pero ni sabía. ¿No? No, no se usaba como ahora que se maquillaron. Muy bonito. No. Un día antes me cortaron el pelo, nos cortaron el pelo. Fue una... Ese día, ¿no? El mismo día. ¿O fue antes? Fue un día antes, ¿no? ¿Que te digo que tenías una nariz muy interesante? Sí. ¡Ay! Tienes una nariz muy interesante, una nariz otra. Era una que era una... Tenía un salón de belleza frente del Hotel Isabel. Pero andaba todo por sin ningún lado. Ya ves que eran las de... Tenían un salón de ellas, andan muy bonitas. No, andaba toda chacluda ahí. Como que no le fue bien con su marido y tenía sus hijos. Y como que trabajó. Pues sí, tenía que trabajar. Era muy trabajador, ¿no, señor? Y le dijo, digo, que tenías una nariz muy interesante. ¿No? Porque tenías una nariz muy interesante. Sí, le cortó el cabello. Pero te dejó bien greñudo. Me dejó bien greñudo. Salió bien greñudo en la boda. Sí le gustaba a ella. Sí, pero a ver, platicanos cómo saliste de tu casa. Pues normal, caminando. ¡Ah! ¿Cómo quieres que te salga? Con razón llegaste tarde a la iglesia. ¿A la atas o cómo quieres que te salga? Con razón llegó tarde a la iglesia. No llegué tarde, no seas mentiroso. Llegaste después de mí. Pero es que así se usa. Llega primero el novio. Y tú fuiste con mis abuelitos. Mi abuelito todavía no manejaba en ese entonces. No, ¿quién me llevó con Antonio? ¿Qué era? Sí, era su coche. Te recogió él. ¿Ibas bien nerviosa? Ay, yo creo que se me va a acordar, hija, 50 años. ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hace 50 años! Hace 20 años no me acuerdo cómo nací. Pues, no me acuerdo yo tampoco. ¿Por qué no te acuerdas? Bueno, luego ya te fuiste. Tu mami, mi abuelito y mi abuelita iban contigo. No, en el coche no. En la sola. Nos casamos en el templo de la Merced. ¿Y luego? ¿Y ya llegaste? ¿Llegaste y esperaste para bajarte del coche? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas cómo te bajaste? Ay, a gatos. Caminando. Es que uno como que no se acuerda de detalles de edad. Pero, pues, no tienes que acordarte mucho de que cómo te bajaste. ¿Eso qué? Pues, como que eso no es algo novedoso, pues. ¿Y llegaste y ya estaba mi papá ahí? Pues, yo creo que sí. Dice que me iba antes que yo, no me acuerdo. Sí, pero aquí dije, ay, a ver si me llego tarde. Ya tu cuete. Pero, a ver, ¿cuántas tú? Tú saliste de tu casa, te arreglaste, la cuenta tú. Salí y yo me fui solo, caminando, no. Pues, estaba bien cerquita. Y pasé entre los puestos. Había siempre. Como una película, ¿no? Era como un tiangui. Como el de Albertano cuando iba a ir a con María. El gatillo, ay, el perro. Todos sabían que te ibas a casar. Pues, iba muy vestido de novio. Pues, nunca andaba así. Vestido de novio. Y tenía muy de traje. Y todo así. Oh, qué padre. Y luego, en la esquina había una, con insurgentes, había una cantina. Y ahí, cuando iba a dar la vuelta, y ahí llegaron unos y, ah, ven, ven, no vas nervioso, ven. Ven, échate un tequila. Echate un tequila. La tengo que ni le gustó. De valor. Te quites los nervios, que quién sabe qué. Casi me jalonearon. Ay, qué sé. Pero me puestas como, ¿no? Sí, y pues. ¿Y si te lo tomaste un tequila? Sí, me tomé un tequila, un caballito así. Ya debería haber tomado unos cinco. No, no. Si nada más era de pasada. Pues, si yo ya iba a la iglesia. ¿Y eso qué es? Y ya me lo eché. Y ya. Ay, ya, ya. Otro, otro, para que dieras más valor. Y en medio de las cuentas, como la libertad, ¿no es? Bueno, sí, pero nomás fueron dos. Nomás fueron dos. Ay, ni te acuerdas. Y ya me fui. Ni te acuerdas. Y solo, y tú. Sí, no te acuerdas de lo de hace rato. Caminando. No, sí se acuerda. No, hombre, ¿qué te crees? Inventa muchas cosas tu papá. ¿Y luego? Bueno, pero como iba solo, pues nadie me puede decir que no es cierto. Por eso te digo que son puras mentiras. ¿Y luego? Y ya en la cantina ya se murió, creo. No, pues ya, nada más no me acuerdo. Nada más se hace cuenta como en las películas que seguí por insurgencia y ya. Ya, ya me acuerdo ya que llegué a la, al templo de la Merced y a la entrada por, por adelante, por el frente. Y este, y ya estaba ahí mi mamá. No. Ah, no. No, y este. No pensé ya se arrepentió. No. Y ya, no me, bueno, no me acuerdo de, como dices, de detalles. Ya nada más. Entró contigo tu mamá. Y tú, contigo tu papá. La iglesia. Sí. Sí. Yo ni me acuerdo de cómo entramos. Sí, me acuerdo de eso. ¿Y cómo lo pediste en matrimonio? Pues, como que en una ocasión estuvimos platicando y ya. Ya, su mamá decía ya, que ya hasta, tienen mucho de no, es que ya es hasta pecado. ¿Cuántos años llevaban? ¿Qué mentiroso? Siete. Siete. ¿Qué mentiroso eres? Mi mamá cuando dijo eso. No, no dijo eso. ¿Te lo digo a ti? No, oye, ¿cómo nos casamos entonces? No, entonces, ¿cómo le pediste matrimonio? Esa más en una platica me dijiste. ¿Casarnos? Pues sí, ya hay que casarnos. Yo no me acuerdo tampoco. O sea, no fue un momento que la sorprendieras corriendo de matrimonio. No me acuerdo. ¿Cuándo le diste el anillo? Yo no me acuerdo. Con el anillo. ¿No le diste el anillo? ¿De compromiso? ¿No se usaba? Sí. Ah, entonces te lo recuerdo cuando te lo dio. Ah, pues no me acuerdo cuando me lo dio, pero sí me lo dio. Lo que pasa es que, que haz de cuenta que a veces nos... No sé si todos nos enojábamos así, pero a veces nos enojábamos. ¡Siempre! Y luego volvíamos y luego otra vez. Siempre nos enojábamos. Y le regresas y le dices, ¡eh! No, es que no, ya cuando le dio el anillo no nos enojamos, ¿sí caso? No. Yo no me acuerdo. Pero nos enojábamos antes, cuando estábamos más. Pues fueron siete años, imagínate siete años de novia. Lo que pasa es que yo... Bueno, yo recuerdo porque pensé... Si no me caso con ella, como que no... ¿No me quiero casar con nadie? No sé, no me veo casado con otra persona. O sea, yo dije, ella es... Sentí así. Y ya, no sé, después de eso hablamos. Ay, yo no me acuerdo. ¿Cómo estuvo? Y pues sí, porque como... Tenían que ir a pedirla... ¿Tus papás? Sí, cuando le dije a mis papás, pues mi mamá no dijo nada, pero mi papá viene enojado. Estás bien pendejo, quién sabe qué. Estás bien chiquillo. ¿Cómo crees? Pues estabas chiquillo. Pues sí, no me quiero casar. Y dije... Ah, porque le dije que... Necesitaba que me pagara... ¿Tu sueldo? Y dijo que no, que estaba loco, que quizás... Porque tú trabajabas para él. Y pues dije, ah, pues entrasis ya. Me salí. Y dije, pues entonces ya voy a buscar un trabajo. Porque me voy a casar. Y te salí muy bien. Y él no creía. Y sí. Y sí. Él pensó que con eso te iba a convencer, ya no te ibas a casar. Y empezaste a trabajar en recursos hidráulicos. Es que estudiaba en el tecno y yo en el Cote tenía un hermano que era... Tenía un buen puesto en recursos hidráulicos. Pero en cortazán. Entonces cuando nos casamos me iba a todos los... Bueno, pues tenía que ir a cortazán. En temprano, porque ya entrábamos creo a las 7. 8. Y salía a las 3 de la tarde. Y yo entraba en el tecno a las 3. Y entonces llegabas un poco tarde. Pues siempre, nunca llegaba a la primer clase. Y ya pedía los afuentes y todo. Pero, pues... Era difícil. Porque luego me dejaban... Tareas. Investigaciones o así. Pues anda, que era... Yo salía como a las 9. Como a las 9. O a veces hasta las 10. ¿De la noche? Cuando ya era los laboratorios. Del tecno. Y al día siguiente pues a trabajar bien temprano. Bien temprano. Sí. Entonces no lo veías al principio. Porque es toda la mañana trabajando y toda la tarde en el tecno. Nomás llegaba a dormir. Y luego ni me dejaban dormir. No, sí. Estuvo... Pobrecito de tu papá. Cómo sufrió. ¿Y tú te ibas con tu mamá? ¿Cuando estés recién casada? Sí. Salías de trabajar y te ibas a comer con ella. Yo siempre estaba allá con ella metida. Porque ya la nuna parece. Y después ya no quieren salir de su casa. Después de... Cuando nos casamos. Bueno. Lo primero que... Saqué una recámara. Nada más la... Lo que es la... La cámara. La recámara. Es lo primero que compra la gente. Nueble estobar. Nueble estobar. En abonos. Es lo primero que compra la gente. Es lo más importante en la recámara. Y su papá... Le crema la estufa. Su papá nos regaló el... La sala esa bien pesadota. Y bien bonita que todavía la tienen, ¿no? Sí. Esa no se desagraden. Esa no se va a calabar nunca. Pero, pues... ¿Quién se va a quedar con ella? De todos modos. La verde y la de colorcito. No, la que tapizan... La que se le quitan los asientos. La rojita. La que se puede... Sí. Que era rojita. Esa se le puede... Se puede modernizar cada vez no le han amasado. Esa ya la subimos. Las telas de los cojines. Sí. Esa ya la subiste. Ah, la tienes arriba. Sí. ¿Dónde? Pues en toda la estancia. ¿Cómo la subieron? ¿Y qué tienes abajo? Bajamos los... Los otros que tenemos antes, ¿te acuerdas? Bueno, el grandote todavía no lo bajan porque no... No ocupo. No ocupo. Porque están muy cómodos. Están más cómodos que esa. ¿Y luego? ¿Y entonces se las regaló a mi abuelito? ¿Y no les dio casa? ¿No les puesto casa cuando les hizo casa? Recién no, pero después cuando nos queríamos... Nosotros vivíamos en... Acuérdate de cuando estaba el Chobis, güey. Este... Que nos íbamos a cambiar a... A la residencial. Pero si yo te lo había platicado, ¿no, hija? Sí, pero no lo grabamos. Ay, tú dijiste que sí. Pero primero, ¿dónde vivieron? Regresamos. Primero, ¿dónde vivieron? Por el Chubasco. Enfrente de casa de mí. Ah, no. No. ¿Y ya ves que está Río Bravo? Que baja así... Y está el Chubasco. ¿No te acuerdas dónde? ¿Por dónde? A un lado. Yo no he nacido yo como primero. Pero pues es que... Ah, pues no. Estuvimos que deberte he dicho. No. Sí, pues ahí... ¿Naciste cuando vivíamos ahí? Porque yo de la casa que me acuerdo es de la que estaba en la calle de mi abuelita Carmelita. Ay, la de los Almaraz en la esquinita. Es de la que me acuerdo, estaba bien chiquilla. Cuando me dejaron y que se fue a la casa de mi abuelita, me dejó sola. Que estaba yo chichilla. Ay, no es cierto. Que veía los biberones. Yo me acuerdo bien clarito de los biberones. Y yo veía, yo lloraba y no había nadie. Y dice, mamá, que estaba bebé. ¿En qué eran los biberones? ¿O por qué lo veías? Yo veía unos biberones ahí, no sé, como que lavados o como así. Sí, en mi mente está esa casa y los biberones. Y yo chichilla. Y dice, mamá, que estaba bien chiquilla. Sí me acuerdo. Yo no me acuerdo. Pues también era un príncipe que venía en el cerebro. No sé cuántos años tenía. Pues bien chiquilla. Y fue acá en el frente, pues en la gente estaba su mamá. Y luego quería unos chupones que nada más de esos quería y si no, no. Tenía una forma especial, ¿verdad? Que ahora estaban como más redonditos. Sí. ¿Y luego se perdieron todos? Pues no sé, pero era un problema encontrar igual las de esos hombres y chichillas. Y toda medianoche buscando en la farmacia. Era un chupón de esos. ¿Te acuerdas? Sí, no. Creo que hasta tenía como unas florecitas, ¿no? Y no, ya cuando los encontrábamos decía, denme 20, pues. Ni los encontraba. ¿Tú crees? Ah. Sí, primero vivimos ahí, en Río Bravo y luego... ¿La privada de Fred Milo? Cuando vivimos en Río Bravo teníamos un perro. Y tú recién nacida y el perro te olía en la cama y así. ¿Se acostaba conmigo? No. ¿A lo mejor? Pero teníamos, porque lo teníamos desde antes. Tu mamá embarazada y cargaba al perrillo. No quería mucho. Pero luego ya, pues, ¿cuál perrillo? ¿Ya tú? Pues sí, ya no sé. ¿Y luego se lo regalamos a tu mamá o no sé cómo es todo? ¿Mi mamá? No. ¿A mi mamá? ¿O a tu mamá? ¿Se murió? ¿O como que lo envenenaron o algo así? Ah, yo no me acuerdo el caso. Sí, yo me acuerdo que lo llevamos a enterrarlo. No, tú lo has de haber matado. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees la mamá? Lo hubiera regalado. ¿Cómo crees? Lo hubiera regalado a tu mamá. Como que sí me acuerdo, así que tú lo mataste. ¿Cómo no me acuerdo de nada, nomás eso? No, lo hubiera regalado. No, pues me hace que tú lo mataste. No, pero sí estuvo... Pero sí, lo que decimos, no, pues... Que hay que pensar en que si te vas a casar, pues tienes que tener ya esto, ¿qué? Uy, sí, no tenemos nada. No tenemos nada. Nada. Nada y yo ni siquiera tenía trabajo. Y luego de pilón hasta una chiquilla de pilón. Y así nos animamos. No, pero ya trabajabas en recursos hidráulicos. No, cuando... Yo ya trabajaba. Cuando decidí casarme, Todavía no. No tenía yo un trabajo así... ¿Cómo se dice? Bien. Bien, formal o... Que cotizara o así. Y cuando le pediste matrimonio, ¿qué te dijo mi abuelito? ¿No te dijo? Pues no tiene nada. ¿Qué te dijo cuando la fuiste? ¿Fuiste a pedirla con tus papás? Con mis papás. ¿Y tu papá sí hace su amor? Sí, fue. Y ya de haber dicho... ¿Cómo lo convenciste? No sé. Mi papá le hubiera dicho... Llévatela y si quieres otra de pilón. Que así decía mi papá. Cuando vengan a pedirlas... Llévatela y llévate otra de pilón. ¿No te dijeron así? No. Ni me acuerdo. Yo estaba todo nervioso. No. Tu papá era bien... ¿Serio? ¿Serio? Y mi papá también bien... Yo dije... Hijo de... A ver, ¿cómo nos va? Va a decir mi papá... No, que no se casen. Va a decir tu papá. Y luego y la fuiste a pedir... ¿Y tú hablaste? No, su papá. ¿Tu papá habló? ¿O tú hablaste? Sí, no. Ni me acuerdo. Yo estaba bien... ¿Cómo quieres? Yo creo que estaba... En show. Sí, como sí. Como en show. Y tus papás dijeron... Sí, no le dijeron ni tú. Pues, ¿cómo la vas a mantener? Yo creo que no. No te veo que le dijeran... Ya, llévate otra. Tengo una chui. Vale. Ay. Ay, no, qué risa. ¿Y ahí se conocieron tus mamás y tu mamá? ¿No se conocían de antes? No. No. Fue la primera vez que se vieron. Ay, mis abuelitas bien buenas las dos. ¿Está muy largo el video? Ya, hija, ya, apágale.